Hola amigos, bienvenidos a DineroTutorialesHD, hoy les voy a presentar HITA iDROP, aquí vamos a ganar unos tokens gratis con HITA, entonces una vez que hayamos ingresado a su cuenta de telegram, aquí nos va a aparecer como una especie de captcha, en este caso como me apareció un corazón, vamos a darle clic al corazón y bueno, aquí como puedes ver, ya me acepto el captcha, entonces vamos a hacer lo siguiente, HITA es un iDROP que su token vale 20 dólares y por cada referido que tu tengas te van a dar 2 dólares adicionales, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, ok, bien amigos, esta iDROP dura hasta el 11 de noviembre de este año y para reclamar estos tokens tenemos que tener la billetera Ethereum ERC20, yo uso la billetera Metamax, también puedes usar MyEtherWallet, solamente puedes recibir estos tokens por estas 2 billeteras, no puedes recibir, no puedes recibirlo ni por Coinbase, ni por CoinPayment, ni por Bipso, ni por Chapo, o sea, no, no, o sea, solamente vas a recibir estos tokens, una vez culminado la iDROP, tejita, bot, te van a depositar esos tokens a tu billetera, a tu billetera compatible con tokens ERC20, ok, entonces tenemos lo siguiente, dice, si nos unimos al grupo oficial de Telegram de HITA iDROP, nos van a dar 240 tokens, que eso equivale a 4 dólares, si nos unimos a su cuenta oficial de Telegram de HITA, nos van a dar 240 tokens, que equivale a otros 4 dólares, si nos unimos a su cuenta oficial de HITA, nos van a dar 240 tokens, que equivale a 4 dólares, si retuiteamos un post en su cuenta oficial de Twitter, nos van a dar 240 tokens, que equivale a 4 dólares, y si nos suscribimos al canal de YouTube oficial de HITA, nos van a dar 240 tokens, que equivale a otros 4 dólares, aquí se completan los 20 dólares que esta iDROP ofrece, y podemos, por cada persona que invitemos, nos van a entregar 2 dólares adicionales, máximo, podemos invitar máximo 50 personas, ok, que no está nada mal, por cada persona que invitemos, nos van a entregar 2 dólares, entonces, vamos a darle clic, donde dice, join our community group, vamos a unirnos al grupo, ok, ya nos hemos unido al grupo, entonces, volvemos, volvemos aquí, vamos al canal oficial de Telegram Tejita, vamos a unirnos al canal, ok, vamos a unirnos, listo, ya nos hemos unido, ahora, vamos a regresar otra vez al Bob Tejita, y vamos a seguirlos por su cuenta oficial de Twitter, vamos a darle a abrir, ok, ya estamos en su cuenta oficial de Twitter, vamos a darle, vamos a darle, seguimiento, vamos a darle botón seguir, ok, ya estamos, ya le hemos dado el botón seguir, vamos a siguiente, vamos a retitear uno de sus tweets, le damos a abrir, ok, vamos a darle retweets a este pops que han publicado, nos puedes abrirly, aplicado ellos, retuiteamos y listo, vamos a seguirlo por su canal de youtube, le damos a abrir y aquí está el canal oficial de youtube, vamos a suscribirnos y listo, ya nos hemos suscrito a su canal oficial de youtube ok, ya los hemos seguido en su canal de youtube, ahora vamos a darle next y listo, ya hemos completado los pasos, ahora viene la parte más importante que es copiar nuestra dirección aquí te lo dice, por favor envíe su dirección de billetera ERC20, entonces como te dije para recibir estos tokens tienes que abrir una cuenta en metamax o en myetherwallet, yo te voy a dejar un video de como abrir una cuenta en metamax solamente vas a recibir estos tokens que sean una billetera compatible con ERC20 tienes que tener una billetera que reciba tokens ERC20 ok, entonces voy a copiar mi dirección de mi billetera de metamax me meto donde dice detalles copiamos y vamos a pegarla aquí en el bot de iDrop ok, en el bot oficial de iDrop entonces de hit up, perdón vamos a enviarla te van a preguntar si es correcta tu dirección de billetera ERC20 le damos confirmar y aquí nos van a preguntar que tenemos que seguirlos en twitter ya le di que sí vamos a darle a abrir vamos a ver ok, ya le di al botón seguir bien aquí tenemos que poner dice aquí tenemos que enviarles el nombre de usuario de nuestra cuenta twitter entonces yo escribo mi nombre de usuario de mi cuenta twitter le damos a enviar le damos a enviar y listo ya le hemos enviado nuestro nombre de usuario de twitter entonces aquí te dice felicitaciones está registrado tu billetera esto es esta es mi billetera de ERC20 mi nombre de twitter y ya tengo 1200 tokens de hit up que eso equivale a 20 dólares recuerda que esta airdrop finaliza el 10 de noviembre una vez finalizada esta airdrop automáticamente te van a depositar esos 1200 tokens en tu billetera ERC20 y aquí si le damos clic en balance aquí nos dice que tenemos acumulados 1200 tokens y para incrementar más tokens podemos compartir nuestro enlace de referido por cada referido que te invites te van a regalar 2 dólares adicionales la cantidad de referidos máximo son hasta 50 ok lo cual no está nada mal porque saca tu la cuenta por cada persona que te invites son 2 dólares adicionales que te regalan y aquí si le das clic donde dice referent link que es tu link de referido aquí vas a copiar tu enlace de referido y lo puedes pegar en grupos de facebook o en un video que tu hagas en youtube ok bueno amigos espero que te haya gustado mi video no olvides suscribirte a mi canal de youtube dale like a mi canal de youtube